... Abrimos un nuevo espacio en solo campo, con nuestras cámaras estamos en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, visitando a la empresa Nova Sociedad Anónima. El ingeniero Mauro Pivas, CEO de Nova, nos recibe. Mauro, buenas noticias, inauguración de esta planta fotovoltaica, contanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, hoy tenemos el orgullo de mostrar esta nueva inversión que ha hecho la empresa, instalando un parque fotovoltaico que va a abastecer de energías renovables a nuestra planta de producción de biológicos. En realidad es la primera empresa, entendemos, en el agro, en toda la región, me refiero a nivel Sudamérica, en producir productos biológicos a partir de estas energías. Esto nos diferencia y nos potencia y nos proyecta de una manera diferente. Mauro, ¿qué de económico y qué de impacto ambiental tiene la decisión de invertir en este tipo de equipamiento? Mirá, en realidad nosotros desde hace mucho tiempo hemos establecido un eje que es la sustentabilidad. Y muchas veces uno no mide acciones desde el punto de vista solo económico, sino justamente desde el punto de vista del aporte que le podemos llegar a hacer al medio ambiente, tratando de reducir la cantidad de dióxido de carbono que se genera, en este caso para producir energía. Esto resulta de una mirada muy largoplacista, resulta de una mirada más integradora, pensando en poder también volcarnos a otros mercados. Hoy a nivel mundial los mercados son cada vez más exigentes con respecto a temas relacionados a sustentabilidad. Así que estamos presentes en esta nueva demanda que tiene el mercado mundial, en poder demostrar cómo producimos nuestros productos de una manera, como te decía antes, sustentable, de una manera amigable. Y bueno, estamos muy contentos. Y Mauro, ¿qué porcentaje del consumo de energía le ocupa este parque y si hay un objetivo de hacerlo más grande? Sí, en realidad esta primera etapa lo que va a hacer va a autoabastecer a una de las áreas, que es la planta de producción de productos biológicos, pero la idea es replicar este mismo modelo en la planta futura que vamos a inaugurar el 2 de septiembre, la planta de producción de proteínas, y luego poder hacer extensivo al 100% de la planta. Pero estamos, en realidad, cumpliendo etapas. Esta es la primera etapa. ¿Cómo está nueva, Mauro? Mirá, bien, bien. El mercado, bueno, este año fue un año un poco particular, porque, bueno, se presentó algunos acontecimientos de sequía en algunas zonas, pero en general bien. Nosotros venimos creciendo. En este último año crecimos un 12%. Seguimos diversificando nuestro porfolio de productos. Ahora sumamos productos, un porfolio más importante de productos biológicos. Así que yo creo que con una mirada largoplacista, con mucha inversión, los resultados llegan. Y eso es lo que hoy por hoy tiene NOVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!